Nos trasladamos a Estados Unidos. Tras un frenético recuento, durante más de tres días, Joe Biden se ha convertido en el flamante ganador de las elecciones del país norteamericano. Los resultados definitivos aún no están listos, pero el zapato, el demócrata, alcanzó los 270 votos electorales que necesitaba para quedarse con la Casa Blanca después de conquistar el estado clave de Pensilvania. Tenemos más detalles. La agencia AP fue la encargada de anunciar la victoria demócrata. Los estadounidenses acudieron a votar en un clima de división social. Tras el cierre de la jornada electoral, Donald Trump se autoproclamó ganador de las elecciones y acusó a los demócratas de robo y fraude. Joe Biden, de 78 años, será el 46º presidente de Estados Unidos, tras superar los 270 votos electorales necesarios para hacerse con el triunfo electoral. El demócrata se impuso en estados decisivos gracias al voto por correo, que este año ha superado los 100 millones de papeletas. Y además, se ha convertido en el candidato más votado en la historia de Estados Unidos, superando a Barack Obama, que consiguió más de 69 millones de votos en las elecciones de 2008. Biden pone así fin a la era Trump y tiene por delante la importante misión de reactivar la economía estadounidense en medio de la pandemia de coronavirus y ante una ciudadanía dividida. Síguete en español.